Quienes nos miran habitualmente saben que Volkswagen es una de las marcas que más trabaja en su estructura de postventa. Siguiendo las distintas alternativas de la marca alemana y con la reestructuración de las áreas de nuestro interés, les mostramos los nuevos puntos de servicio de su amplia red. Invitados por la terminal, llegamos hasta uno de los talleres que los representa en Capital Federal, desde Autotag, Volkswagen y su constante vocación de satisfacer al cliente a continuación. Mi nombre es Martín Gardey, soy gerente zonal de servicio de Fasol en Argentina. Hoy nos encontramos acá, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el barrio de Caballito, presentándoles la nueva locación de postventa del concesionario Autotag. Uno de nuestros pilares se centra en la capacitación y cualificación de todo el personal, donde nos encontramos desarrollando planes de carrera para los técnicos de servicio y para todo lo que nosotros llamamos personal clave, que son los asesores de servicio y las asesoras de cita. Y también acompañar todo este personal con nuevas áreas o nuevos centros de servicio, donde poder atender a nuestros clientes. Otro de los pilares está dado por la ampliación de la capacidad de atención a clientes, donde la marca se encuentra lanzando nuevos centros de servicio. De hecho, por eso hoy estamos acá, presentándoles la nueva locación de Autotag. ¿Qué van a encontrar los usuarios de la marca Volkswagen y del concesionario Autotag? Encontrarán un concesionario nuevo, adecuado a los más altos estándares de la marca Volkswagen, que cuenta con personal cualificado y capacitado para poder brindar respuesta a todos los requerimientos o necesidades que ellos tengan. Desde Volkswagen Argentina y como responsable de la zona, como gerente del servicio responsable de la zona, los invito a que se acerquen al concesionario y que puedan experimentar la excelencia del servicio de postventa. Mi nombre es Ezequiel Vivacua, me desempeño como gerente de postventa del concesionario Autotag, concesionario oficial Volkswagen. En estas nuevas instalaciones que estamos presentando el día de hoy, contamos con más de 2.500 metros cuadrados para la atención de las unidades. El cliente se va a encontrar con todo un área de recepción adecuada e instalaciones acordes a los más altos estándares de la marca. Hay todo un área, en la parte baja de este servicio, con 11 puestos de trabajo, que nos permiten de esta forma poder recibir hasta aproximadamente 40 autos por día. Además de esto, porque vos dirás, obviamente, cómo podemos guardar 40 vehículos en 11 puestos, tenemos otro piso, otra planta en la parte superior, donde podemos guardar estos autos. Tenemos los que se llaman áreas de espera. Tenemos más de 25 áreas de espera. Para acompañar esta estructura también, tenemos más de 250 metros cuadrados, correspondientes a la parte de estocaje y almacenaje de repuestos. Los clientes, cuando contacten a estos servicios postventa, van a poder experimentar toda una serie de engranajes que se disparan al momento de contactarnos y percibir de esta forma por qué tenemos preparado todo lo necesario al momento del ingreso a nuestro establecimiento. Para esto, no solo se hace con la estructura, sino que además necesitamos que nuestros recursos estén altamente capacitados. Por supuesto que alineados también con una política de fábrica muy activa, todo el personal, me incluyo, todos nuestros colaboradores, estamos en constante capacitación en lo que es el Service Academy, en la fábrica, y conforme a esto, lo que podemos ir brindando es un grado de profesionalidad cada vez mayor, que nos permita brindar soluciones efectivas en muy corto plazo a toda la demanda que presentan nuestros clientes. Brindamos a todos los clientes de las marcas Volkswagen todo lo que son servicios de mecánica general, chapa y pintura, alineación, ajustes, tren delantero, diagnósticos y servicios de mantenimiento periódico. Al ser relativamente un nuevo punto de atención para servicios post-venta, esto se traduce en una asignación de turnos muy corta, diríamos casi inmediata. Por eso reitero la invitación de conocer nuestras instalaciones en Trelles 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en el barrio Caballito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.